El tema de hoy es fundamental. Nos decía, nos decía María Guas Barceló, tengo ganas de que el doctor Castillo nos explique la clase del viernes, es muy interesante. Y yo le respondí, sí, sí, muy interesante, pero es que por eso, porque es que es clave para entender por qué, porque sí hay un tratamiento causal de la fibra y porque ningún medicamento, nunca, ni ahora, ni jamás, será suficiente para curar la enfermedad. De modo que en ello estamos. Vamos. El capítulo de hoy, hay 12 personas conectadas. ¿Puedes decirme, Darlene, quiénes están conectados? En un momento estoy grabando el vídeo en directo de primero, marcado en la página, para que todos lo puedan ver. Entonces, si me tiene un poquito de paciencia, se lo iré. Bien. Bien. Bueno, entonces, el tema de hoy, hay dos subtemas, dos conceptos que son fundamentales y que vamos a esclarecer. Bueno, entonces, por lo menos en este club biopsicosocial, ustedes lo tendrán todo muy claro. Y a partir de ahí, a divulgarlo. No olviden, la fibro-revolución del conocimiento. Y el conocimiento no es solo la evidencia científica, es también el conocimiento de la esencia de la medicina, el conocimiento, el conocimiento, mente, cuerpo, alma, interacción social. Por lo tanto, por eso hablamos de que es una enfermedad biopsicosocial. Bien. Entonces, el primer tema fundamental hoy es el de si las lesiones, perdón, lesiones, los cambios que se han observado por una técnica de diagnóstico por imagen que se llama Resonancia Magnética Cerebral Funcional. Pues bien, el primer tema de hoy es responder a la pregunta. Los cambios que se han observado en imágenes cerebrales con resonancia magnética funcional, no olviden esta palabra, en las pacientes fibromiágicas expuestas a una situación de dolor, ¿son cambios permanentes en su cerebro? ¿Son lesiones que hay en su cerebro? Como si fuera, por ejemplo, las lesiones que hay en una enfermedad de Alzheimer. Ustedes ya las conocen, son, en las neuronas se deposita sustancia amiloide y esta sustancia amiloide interfiere con el funcionamiento de esas células. Y fuera de las neuronas hay depósitos neurofibrilares, hay lesiones visibles. En una autopsia de un cerebro, de una enfermedad de Alzheimer, se observan claramente estas lesiones que llamamos anatómicas, en la anatomía del cerebro. Son lesiones también que podemos, no, no, que podemos, no, que denominamos orgánicas. O sea, orgánico quiere decir anatómico, permanente, que está ahí, que se observa. Bueno, pues la respuesta es que no, es que los cambios por resonancia magnética funcional que vemos en fibro en situación de dolor son cambios no anatómicos. Son cambios que en medicina, a lo que no es anatómico, a lo que no es una lesión, un daño visible, le llamamos funcional, son cambios funcionales. También podemos llamarles cambios fisiológicos en condición de estrés o en condición de fibromialgia, cambios funcionales fisiopatológicos. ¿Por qué? En la fibra no podemos decir fisiología, eso es fisiopatología, es una fisiología enferma. ¿Por qué? Lo que es obvio es que estamos hablando, evidentemente, de una enfermedad. Por lo tanto, no podemos decir es un cambio fisiológico, no, es un cambio fisiopatológico. Bien, entonces, hacía un símil, podría hacer muchos símiles o comparaciones para que ustedes puedan entender perfectamente situaciones similares a esta. Por ejemplo, yo decía el ejemplo de, ustedes saben, lo que llamamos en medicina la cardiopatía isquémica. Isquémica quiere decir porque no llega sangre suficiente al miocardio. Entonces, la cardiopatía isquémica, sabrán también, la mayoría de ustedes, que hay dos modalidades de cardiopatía isquémica, que son la angina de pecho, hay un dolor precordial, agudo, etcétera, con unas características muy bien patognomónicas, que decimos, o sea, muy bien definidas. Pero este dolor no se acompaña de una lesión, ni en las coronarias, o sea, ni en las arterias coronarias, ni lesión en el músculo cardíaco, en el miocardio. Por lo tanto, la angina de pecho, como tal, el angorpectoris, la angina de pecho, en la que no hay lesiones, sino cambios funcionales, concretamente hay espasmo en las arterias coronarias, pero el espasmo es irreversible, luego se recupera el calibre normal para la circulación de la sangre por las coronarias, a eso le llamamos funcional, o fisio, en este caso, patológico. Por lo tanto, hay una fisiopatología en la angina de pecho, pero no hay lesión anatómica, no hay necrosis, que decimos. Y eso es, estoy viendo por aquí corazoncitos que suben, Darlin, ¿me puede usted ayudar? Bueno, sí, es que hay muchas conectadas. Buenas noches, que no os he saludado. Mire, está Conchi Aranqueperales, Tomasa Gómez... ¿Le puedo enfocar a usted, que se vea? Sí, un momento, vale. Vaya diciendo, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, a todas y todos. Yo sigo aquí leyendo porque si no... Sí, siga usted leyendo las personas que están y... No, pero usted siga leyendo, que a mí ya me tienen visto. Es que no voy a poder mirar a la cámara. No mire a la cámara usted, pero que la vean usted, que es más bonita. Gracias. Bueno, Alicia, a Mari Matute, a Antonia Loaiza, que también dice buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Un momento. Alicia, Valencia. Mari Matute, creo que vive en Finlandia. Bueno, me puedo equivocar, me ruego que me disculpen. Estados Unidos. Antonia Loaiza, en Cádiz, en la provincia de Cádiz, Chiclana. Bienvenidas, gracias por estar ahí siempre, no faltan ustedes. Vale. Hay 35 personas, están conectadas ahora, muy pocas. Muy pocas. Para ser un tema tan importante como el de hoy, hay muy pocas. Bueno, trabajan, las nueve de la noche, la cena, pero bueno. Sí, lo sabemos. Lo importante es que las que hayan sean fibro-revolucionarias del conocimiento y todas lo son, me consta. Así que, lo bueno, sí, la esencia buena en flasco pequeño. Vale. Ángela Rodríguez, Verónica Castillo, Tomasa Gómez, Pepi Carac. Verónica Castillo, de Costa Rica. Tomasa Gómez, que vive en Estados Unidos. Gracias, Tomasa, por la diferencia de horarios. Patricia, San Pedro. Patricia, San Pedro. Sí. Algunas todavía no las ubico, son unas 500 personas las que están en el club, pero como saben, yo hago una ficha de todas y cada una de ustedes. No me malinterpreten, es una ficha para mis efectos, para saber lo que dicen, lo que yo les respondo, etc. Pero bueno, Marisol Yagüe. Marisol Yagüe. Raquel Carrillo. Susana Salcedo. Rafilara. Muy bien. Gina Nina. Rafilara de Penalmádena. Marisol Yagüe de Madrid. Sí. Paula Aparicio. Paula Aparicio. Pau, Francia. Muy bien, muchas gracias. Acabo de recibir su comentario, opinión del libro. Muchas gracias, Paula. Sí. Nuestro querido toro Miura. Trinidad. Hombre. Que cariñosamente le llamamos así. Sí. Después a yo le llamamos el toro Miura porque el toro Miura es un toro que enviste con una bravura desde que sale por la puerta de Toriles al ruedo de la Plaza de Toros. En fin, y es una mujer impresionante. Tiene edad, como todas ustedes, pero en ese sentido de energía y fuerza que lleva dentro, lo digo. Bueno. Sí, sigo ya. Entonces, interrúmpame en cualquier momento, Dami. Entonces, yo continúo. Por lo tanto, estaba explicando lo del cambio anatómico y cambio funcional. Pero vamos a ver, todo esto que parece tan técnico, tan médico, técnico, médico, pero que no se lee, o sea, uno le da cambios en el cerebro. Pues oiga usted, quien escribe eso, tiene que matizar. Si esos cambios en el cerebro, ¿de qué tipo son? Estamos hablando de cambios funcionales o cambios anatómicos. Y no se hace. Es decir, este libro, este libro dice todas estas cosas por primera vez. Y lo digo con mucho orgullo y con mucha fuerza. Como ustedes me lo están reconociendo con los comentarios que me están haciendo. Entonces, hay que decir qué tipo de cambios. Cambios, mire usted, si son anatómicos, es de una gravedad y de una irreversibilidad en algunos casos. Que no tiene un cambio funcional, que es reversible, que es transitorio y que por lo tanto es más fácilmente curable. Y sobre este tema, hay una compañera, Carmen Díaz. No sé si está, si está por favor que lo exprese, Carmen Díaz. Que decía, doctor, la pobre decía, pobrecita decía, es al igual una tontería mi comentario. Pero fue leer que la fibromialgia sea reversible y me emocioné. Gracias, gracias. Pues claro que sí, yo le respondí. ¿Fibromialgia puede ser reversible? Sí. Sí, porque hay cambios funcionales en el cerebro. No hay cambios anatómicos. No es como, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes la epidemia de las vacas locas que sale en el libro? Bueno, la epidemia de las vacas locas, la leucoencefalopatía multifocal progresiva. O sea, una cosa mortal de necesidad, no solamente en las vacas sino también en humanos. Evidentemente, se llama la esponquiforme porque el cerebro se convierte en una especie de esponja. Esponquiforme. La leucoencefalopatía. Pues hay lesiones anatómicas. Ahí no hay nada que hacer. En este caso, en el cerebro. Entonces, claro que sí, que Carmen Díaz, que Carmen Díaz, yo le digo, sepa usted que jamás dice tonterías. Preguntar es de sabios. Preguntar es de sabios. Y yo también siempre digo, siempre digo que prefiero pasar por tonto haciendo una pregunta una vez que ser tonto toda la vida por no haberlo preguntado. El modo que preguntar es de gente sabia. Y el sabio sabe que cada día sabe menos. Porque cada día le falta más por saber. O sea que, Carmen, Carmen, si me está viendo... Sí, sí, está, doctor. Está aquí, Carmen Díaz. Sí, estoy aquí, doctor. Pues, ah, mira, aquí la veo. Pues, Carmen, si me está viendo, usted es sabia. Y muchas gracias por la pregunta. Y muchas gracias por haber entendido el mensaje. Por eso, cuando yo digo, curarla es posible, aunque lo he puesto en un segundo plano, ya no es fibromialgia curarla es posible. Ahora es fibromialgia enfoque y tratamiento biopsicosocial. Curarla es posible para que la gente no se asuste de que esto es un... Me saco un conejo de la chistera, que yo soy un mago. No, 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 no. Pero que sí es posible curar la fibromialgia en algunos casos, que ya hablaremos. De modo que, Carmen Díaz, muchísimas gracias. Y usted me ha permitido hacer este comentario tan importante para las 39 personas que ya están conectadas. En cualquier momento, Darlene. Sí, bueno, me gustaría leerle un comentario de Tomása Gómez. Bueno, ya que se ha tomado el tiempo de escribirlo, bastante extenso, entonces me gustaría... Puedo hacer que sea más que la vea así. Así, así, sí. Bueno, vale, vale. Voy a mover un poco el ordenador para... Sí, que a mí ya... Están hartas de mí ya. Bueno, que sigo saliendo. Si no pasa nada, es que... No, venga, va. ¿Qué dice la señora Tomása? Bueno, dice... Buenas tardes, doctor. Estoy trabajando. Me ha sorprendido con la causa de la fibromialgia. Nunca me hubiera imaginado que estar sometido a tanto estrés era la razón. Desde los ocho años he sido papá y mamá. Mis padres y mis hermanos. Bueno, supongo yo que será... Matan a mis padres. No lo sé, se mata. Mis padres y hermanos. Cuando iba a casarme 15 días antes de la boda, murió uno de mis hermanos. Pero nunca sentí un estrés más de lo normal. He cambiado de país y eso me llevó a una depresión severa. Seis meses después de un accidente, que en mi caso fue el detonante de esta enfermedad, empecé con los dolores de no poder ni levantar una taza de café. ¿Y por qué el frío y la lluvia me producen la crisis más fuerte? Gracias por su respuesta y saludos a todos. Bueno, señora Tomás, el tema que plantea es una vez más el tema de lo que llamamos en psiquiatría. Yo soy premio nacional en España de psiquiatría por un libro sobre la depresión, que me lo dieron en los años 80. Ustedes, la mayoría, no habían ni nacido. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica de entonces, por lo tanto, sé de qué hablo. Bueno, ha abordado lo que en psiquiatría decíamos, los life, bueno, casi todo en ciencias viene del inglés, lo que se llaman life events, que usted que vive en Estados Unidos, pues lo entiende perfectamente. Life events son eventos de la vida o acontecimientos de la vida. Pero, claro, aquí nos referimos a acontecimientos o eventos negativos, estresantes. Por lo tanto, situaciones difíciles, emocionales, familiares, también sanitarias, problemas de salud, etcétera, que han vivido las personas. Todos estos son life events, pero sobre todo los acontecimientos estresantes, nos referimos a los acontecimientos de índole afectiva, de índole emocional. Y este es un tema que ya me da pie para pasar a la gran señora Nisica Murcia, que evidentemente que tiene que estar aquí. Nisica. ¿Darín está? Nisica, sí está. Quería decirles también que para que el doctor tenga en cuenta sus preguntas, es mejor que las redacten antes de que inicie la videoconferencia, porque algunas veces sucede que, claro, escriben tantos comentarios en directo y se nos puede pasar alguno, o como van, cada vez que se van generando, algunos se van perdiendo. Entonces es mejor que redacten las preguntas antes. No sé si usted quiere que yo le lea una de Conchi Aranque Perales. Sí, Conchi Aranque, sí. Sí, porque también tengo la opinión de ella en Amazon del libro. Por lo tanto, tienen preferencia, porque voy detrás de ustedes para que opinen en el libro, las que lo tienen y se lo han leído, total o parcialmente. Y claro, las que lo han hecho, han hecho los deberes. También eso suele hacer un deber, porque no es lo mismo que yo vaya al Ministerio de Sanidad diciendo que el libro tiene 50 opiniones y tantos puntos que no, 5 que no lo digo. Muy bien. Entonces, adelante Conchi, gracias. Sí, mira. Dice, tengo una hija de 12 años y está teniendo los síntomas que yo tenía cuando empecé. ¿Es posible que se herede o pueda también tener fibromialgia tan pequeña? Sí, bueno. Bien, el tema de las distintas teorías que se han planteado, me pongo así salimos los dos, de las distintas teorías que se han planteado sobre la causa, sin matizar si es con causa, si es patogenia y causa, todo es causa. Bueno, pues, de las distintas teorías, la teoría genética es una. Entonces, ya lo he dicho alguna vez en alguna otra clase del curso y vídeos de YouTube, que la teoría genética no está demostrada. Es más, yo creo que la teoría genética ni siquiera es un factor, que la teoría genética, que la llamada causa genética ni siquiera es un factor predisponente. El otro día creo que dije que, lo tengo claro, tengo un libro ya de criminología sobre los específicamente 19 años de investigación de asesinatos sexuales, de agresores sexuales, y el asesino no nace, se hace. O sea, no existe el gen del mal. Por lo tanto, resumo diciendo que no existe el gen de la fibromialgia. Hay polimorfismos genéticos, 80, ha salido una publicación hace un par de años, pero no son específicos. Ya no son específicos, no tienen valor probatorio de causalidad ninguna. Predisposición. Podemos dejarlo en el aire, un interrogante. El estudio de Zaragoza ya nos dirá aquí en España, abundando en este tema, si encuentran algo más específico que nos permita por lo menos decir que algunas pacientes sí tienen una predisposición genética a la enfermedad. Pero desde luego, hoy por hoy, no es hereditaria. Yo le explicaré en otro momento, para no extenderme ahora, el motivo de que a una edad tan temprana, una criatura de 12 años, su hija, pueda tener síntomas de lo que podría ser una fibromialgia, que no sé si habrá sido diagnosticada con los criterios. Me temo que no haya sido diagnosticada con los criterios diagnósticos, con los nuevos, ni con los antiguos, y que por lo tanto sea una presunción suponer que tal vez la tenga. No creo que, desde luego, el motivo, si la tiene, si se confirma, no es genético. Bien, en relación con esto, ya iba a leer antes, esté tranquila, no se la ha transmitido ni usted, ni su esposo, ni sus antecesores, de modo que ese no es el motivo de que su hija tenga esa sintomatología. Ya se lo adelanto, para no quedaros de dejarla con las ganas. El motivo es familiar. Es como la obesidad de familiar, que llamamos los médicos, en que todos los miembros de la familia son obesos. Evidentemente que unos más que otros, por factores de predisposición y por hábitos y tal, pero en general son obesidades que llamamos familiares. Entonces, es posible que en casos tan precoces de fibromialgia, en adolescentes, etc., es porque las circunstancias familiares, por razones que no puedo ahora detallar, pueden haber predispuesto a que esta criatura vaya de alguna manera, ustedes saben que los niños imitan comportamientos de subreferentes, el padre, la madre, tal, por lo tanto, por ahí pueden ir los tiros. Pero bueno, es un tema que nos lleva bastante tiempo ahora. Si no me dice Darni que hay alguna otra pregunta, yo ahora pasaría, dejamos ya lo de los dos conceptos de hoy, dejamos ya lo de concepto de orgánico, anatómico y funcional o fisiopatológico, está claro, y por lo tanto la fibro, siendo un cambio funcional en el cerebro, pero no anatómico, no lesional, no hay daño anatómico, pues por lo tanto, llegamos a la conclusión de que eso, pues como una agilidad de pecho es mucho más reversible que un infarto, en que el tejido cardíaco muerto no hay nada que hacer. Bien, entonces pasamos ya al segundo tema nuclear de esta parte de hoy, del capítulo sexto, que es la de los cuatro conceptos cuando hablamos de la causa de una enfermedad. En el libro habrá, bueno, en el libro habrán leído el ejemplo que pongo del virus del SIDA, puedo poner también el de la diabetes, por ejemplo, insulino dependiente, la que tratamos con insulina. Podemos empezar por la de la insulina, por la diabetes, insulino dependiente, ¿saben que hay dos tipos de diabetes? Aprovecho para decir que estos vídeos, además de hablarles de la fibro, aprovecho y les transmito cultura sanitaria, cultura médica básica para que ustedes tengan más elementos para mejorar su calidad de vida. Sí, perdón, me quiero que le interrumpa. Sí. Antonio Loaiza dice, después de leer el tema de esta tarde, parece que si esta teoría de usted, que usted expone en su libro, toma tanta fuerza, y ya lo he escuchado en varias publicaciones, ¿por qué todavía hay tanta controversia en el origen de la fibromialgia? Y se dice que no se conoce la causa. Pues mire, señor Antonia, usted sabe, y me dijo, precisamente usted, es de las pocas presidentas de asociación en España, que me ha abierto las puertas de su mente y de su asociación, porque usted me dijo, literalmente me dijo, parece bastante, me dijo bastante sincero. En Andalucía, lo mismo que en Latinoamérica, en Hispanoamérica, cuando se dice que algo es bastante algo, algo es bastante bueno, bastante sincero y tal, quiere decir mucho. Mi esposa, ya cuando me dice, está bastante bien, yo ya sé que quiere decir que está muy, 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 muy bien. Entonces, en su caso, entendí que usted me consideraba muy, 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 muy sincero. Pues bien, siendo sincero, siendo sincero, levantaba la voz, porque esto me enfada, siendo sincero, he de decirle que los motivos por los que se dice que no se conoce la causa y que no hay cura, pueden ser tres, tres motivos. El primer motivo es la ignorancia. Hay presidentas de asociación, no es un caso, por supuesto, que son ignorantes de medicina. Y son presidentas de una asociación y se meten en temas médicos. Y, bueno, ya me lo han visto ahí muchas veces comentado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es muy grave, porque defender los intereses de los enfermos, de las enfermas de fibromiancia, alguien que no está abierta, que rechaza mi tesis de entrada, obsesivamente, fanáticamente, sin razonarlo, usted lo razona, pues mal vamos. Las enfermas me refiero. Por eso me enfada este tema. Por lo tanto, la ignorancia es uno, uno de los motivos. Otro motivo por el cual la gente dice, o sea, la ignorancia, y hay ahí muchas, muchos, muchos, reproduzcan, reproduzcan, la causa, por fin, descubierta genética, la causa tal. Sí. Bien, esto es consecuencia de la ignorancia o consecuencia del interés. Hay muchos intereses, muchos intereses. Entonces, cuando uno tiene interés en que no se diga que esto es, tiene un componente emocional importante, como tiene un cuadro de un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno bipolar o tiene un trastorno depresivo mayor, son enfermedades psiquiátricas, mentales, psicológicas, importantes, enfermedades, algunos hasta se suicidan, miren si son importantes, y se tratan con respeto por el médico de familia, si es necesario el psiquiatra, si es necesario la unidad de salud mental anexa al centro de salud, es decir, no tienen que ir con manifestaciones por las calles, con pancartas los enfermos depresivos para que se les trate dignamente en España y en Hispanoamérica. Por lo mismo es lo que yo quiero que se haga con la fibromialgia. Entonces, por lo tanto, el primer motivo la ignorancia, el segundo motivo los intereses, hay personas que si se dice esto, pues, se vulneran intereses que tienen, no es el momento ahora de entrar en detalles, pero en su momento yo a una autoridad sanitaria que tenga que tomar decisiones, yo le diré intereses y si quieren nombres también le diré nombres. intereses y en tercer lugar el motivo son la dependencia, o sea, la dependencia en personas que no son libres. Yo ahora lo soy por eso hablo así, pero cuando fui director médico de investigaciones multinacionales yo no era libre permanentemente y así me he ido. Aprovecho para decirlo, pero claro, me convertí dentro de la organización en alguien molesto para determinadas personas de marketing del área comercial, porque claro, yo no permitía que se hicieran determinadas cosas. Entonces, hay médicos muy importantes que no son libres. Yo tengo muchos nombres y muchos textos, pero no puedo decir ninguno por respeto, evidentemente, pero cuando un médico muy importante diga que no se conoce la causa no habla con libertad, sinceramente no habla con libertad o no habla porque tiene interés en decirlo para que pueda hacer una investigación y que no le corten la inversión institucional que tiene del Ministerio de Investigación o del Ministerio tal y cual. Miren, usted, las personas nos debemos, cuando uno no es libre pues pasan estas cosas. De modo que, en fin, y ustedes saben, por lo tanto, por ignorancia, por interés económico, interés, diversos tipos de interés y por dependencia porque dependen, por ejemplo, uno puede depender de un gremio y si la enfermedad es una enfermedad tradicionalmente reumatológica, pues que se salga del gremio y vaya diciendo que ahora es una enfermedad psicológica, psiquiátrica, un trastorno afectivo, un trastorno somatomorfo, etcétera, etcétera, pues es que ya me entienden, sobran palabras.